No te enfríes, no te enfríes No te enfríes, no te enfríes Como agradeceré todas las cosas que has hecho por mí Cosas inmerecidas que tú dices para mostrar tu amor por mí Las voces te envió de ángeles no expresarán en mi gratitud Lo que soy, lo que menos sé Me lo puedo dar a ti Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por su sangre Yo quiero vivir Señor Yo quiero vivir Yo quiero vivir Por lo que hizo 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 y que te invito al cerveza yo te daré lo que más tú deseas 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 yo te daré lo que más tú deseas